Pues tenemos ya con nosotros en directo a Juan Martínez Hernández, experto en medicina preventiva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría empezar por la situación de Miguel Pajares. Nos han dicho que está estable y que no tiene hemorragias. A priori y según su experiencia, ¿podría ser una buena noticia? ¿Es un buen dato, un buen diagnóstico? Bueno, sabemos muy poco de la enfermedad de ébola, pero en principio es una enfermedad que si no manifiesta fiebre ni hemorragias, pues su curso en principio puede ser benigno. Dentro de la alta tasa de letalidad que tiene, pues es posible que la evolución sea favorable si está febril, que yo lo desconozco por completo, claro. Y en caso de que se produjeran esas hemorragias, ¿habría algún tratamiento específico para ellas? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la enfermedad por el virus de ébola no tiene ningún tratamiento específico. No hay ninguna vacuna ni ningún antiviral probado ni eficaz que se sepa hasta el momento. Lo que se hará en todo caso sería el soporte vital avanzado, lo que se haría en cualquier persona que tuviera déficit de plaquetas o hemorragias. O sea, transfusiones, soporte hidroelectrolítico, ventilación mecánica si precisa, asegurar una buena hidratación, mantener una buena diuresis. Es decir, los tratamientos estándar del paciente crítico si llegara a esa situación. Lo comentaba al principio de abordar este tema, la verdad es que el despliegue parece de película. Lo que más nos ha llamado la atención a nosotros y a todo el mundo que lo está viendo son esos trajes. Usted los conoce, usted se los ha probado. ¿Qué tienen de distinto, qué tienen de especiales con otro tipo de trajes? Bueno, a mí me gustaría desdramatizar todo esto que se ha organizado alrededor de la traída del paciente. Es algo relativamente frecuente, que se traigan pacientes por empresas incluso privadas con problemas adquiridos en el trópico. Lo inusual es que sea una enfermedad por virus del ébola, que es la primera vez que viene a España. Pero en general traer pacientes no es tan raro y a veces son pacientes con enfermedades infecciosas. Y desde 2003, por lo menos, en el año en que apareció el SARS, que procedía de Asia, se llamó también neumonía asiática y venía de China. Bueno, pues desde 2003 se han utilizado de vez en cuando dispositivos de este estilo, quizá no tan mediáticos, obviamente, pero los trajes se han usado desde entonces. Son de un material impermeable que se llama Tyvek, que patentó Dupont hace 30 años para las lonas de los coches. Y después se empezaron a utilizar para proteger las prótesis de cadera, por ejemplo, o de rodilla. Y es un material impermeable a agua, líquidos y también a virus y bacterias. Y se utilizan para proteger al personal de la exposición cutánea o mucosa que se pudiera producir. Se complementa con mascarillas, que son también muy conocidas, son de filtro FFP2 o FFP3. También están en todos los hospitales. Y finalmente gafas para evitar salpicaduras oculares. En realidad no es nada más que eso, es una protección de barrera. El contagio no es posible si no hay contacto. De manera que nadie tiene que tener ninguna preocupación por su persona, incluso aunque esté en la vecindad del hospital o incluso aunque haya estado en el hospital. En absoluto, no hay ningún riesgo. Porque hay que tener contacto directo o con las secreciones o la sangre de los pacientes. Cosa que no va a suceder, puesto que el paciente está en su habitación. Me gustaría preguntarle por las pruebas en laboratorio que se tienen que hacer. Si tienen que adaptarse los laboratorios, ¿son específicos o si es algo que conlleva un riesgo añadido? Bueno, hay dos maneras de hacerlas. Una es remitir las pruebas al Centro Nacional de Microbiología del Ministerio de Sanidad, que tiene todas las medidas de prevención y precaución para mantener, de hecho tienen, virus de clase 4, que es este. Otra opción es mandarlo a un hospital general que tenga laboratorio montado, como es el caso, y simplemente las muestras se inactivan. Van contenidas en tubos herméticos, impermeables, irrompibles y además se inactivan. O sea, se mantienen en una estufa para que se mueran los virus. O sea, que cuando se hace la técnica ya el virus está muerto. De manera que no hay ningún riesgo tampoco de que el personal se contamine ni nada. O sea, cuando hace la técnica que puede ser un ELISA, puede ser una PCR o la técnica que se haga. La Organización Mundial de la Salud no es partidaria en estos momentos de probar con las personas aquellos medicamentos que todavía no están testados, que no han seguido un protocolo. En Estados Unidos se está haciendo con ese suero del que ya llevamos hablando unos días. ¿Usted es partidario? Dicen en Estados Unidos que parece que en principio está funcionando, aunque no estuviera testado. Según mis noticias, lo están usando en un único paciente, que es el médico que se llevaron a sus hospitales. De manera que, por tanto, la experiencia es ninguna, es única, de un solo caso. Yo no, desde luego, no creo que haya que hacer ningún tratamiento experimental si no se ha demostrado eficacia in vitro. Para demostrar eficacia in vitro hay que cultivar el virus. Eso solo se puede hacer en laboratorios muy especiales, muy concretos del mundo. Y cuando ya hay acerteza o, por lo menos, sospecha de que esa molécula es eficaz contra el virus en el laboratorio, entonces se podría probar en el paciente y no antes. Experimentar sobre el paciente no es conveniente. Sí que es verdad que los convalescientes, o sea, las personas curadas, sí que pueden aportar en el futuro suero, suero de convalesciente. Desde hace más de 100 años las enfermedades se trataban con suero de convalesciente. O sea, las personas que se curaban espontáneamente, como puede ser el caso del sacerdote ingresado aquí en Madrid, pues ese suero de pacientes curados espontáneamente puede servir para algunos pacientes enfermos, o sea, con la enfermedad activa. Una vez que se inactivan, a su vez, por pasteurización o por alcohol, los microbios vivos. Es decir, no se le va a inocular a nadie un suero que contenga ningún virus, claro. Doctor, la OMS también está reunida, lleva unos días, parece que mañana sabremos si se va a realizar esa declaración de situación de emergencia pública a nivel internacional. ¿A usted esto cómo le sonaría? ¿Se estaría creando o generando una alarma desmesurada? Vamos a ver, el problema no está en España, por mucho despliegue que se haya hecho, es óptimo y excelente, y además es lógico que se repatrie a los enfermos nacionales. No, el problema está allí, el problema está en estos países que no tienen sistemas sanitarios ni sociales adecuados. Entonces, no solo tienen ébola, tienen malaria, tienen tuberculosis, tienen sida, el problema está allí. Entonces, mientras no desarrollen unas estructuras sociales y sobre todo sanitarias óptimas, pues van a tener un gran problema, porque esta epidemia está descontrolada, está desbocada allí, in situ. En estos cuatro países, no en otros, porque hay gente que pregunta por destinos que están relativamente cerca. Relativamente cerca puede ser a 1.500 kilómetros de distancia, no tiene nada que ver. Los países, como saben, son Liberia, Sierra Leona, últimamente también algún caso en Nigeria, y por supuesto Guinea, que es donde empezó. Guinea con Acre, no Guinea ecuatorial, como ya dije en otra ocasión. Muy bien, pues Juan Martínez, le agradezco que haya aclarado estas dudas en torno al virus del ébola. Un saludo. Igualmente.